A pesar de los problemas, los disgustos y las penas, sigues siendo como el aire para mi. A pesar de tus errores, tus dilemas y temores, vas atada paso a paso junto a mí. Y pensar que pasa el tiempo con sus fallas, sus aciertos, este amor se aferra más al corazón. Es un mal que siempre gana y se mantiene en la balanza, es un juego que tenemos a favor. Entre tu amor y el mío, se ve el destino que va encadenado. Entre tu amor y el mío, no hay más razón que estar enamorados. Entre tu amor y el mío, necesidad para seguir atados. Entre tu amor y el mío, no hay más razón que ir hasta el fin. No es por más que en mi memoria, esté siempre a toda hora y mantenga de tu amor necesidad. Aunque orgulles, aunque quiero, tú eres todo, no lo niego. Eres parte de mi vida y mi verdad. Entre tu amor y el mío, necesidad para seguir atados. Entre tu amor y el mío, no hay más razón que ir hasta el fin. A pesar de los problemas, los disgustos y las penas, seguimos amándonos, seguimos amándonos. A pesar de los problemas, los disgustos y las penas, seguimos amándonos, seguimos amándonos. A pesar de los problemas, los disgustos y las penas, seguimos amándonos. Y es por eso que te digo, seguimos amándonos. Y es por eso que te digo, seguimos amándonos. Aunque existan los problemas, los disgustos y las penas, seguimos amándonos. Aunque existan los problemas, los disgustos y las penas, seguimos amándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!